Bueno, gran partido Eder, salvaste algunas que tuvo hoy la gente de Boca y eso fue importante para luego que tu equipo generara confianza y se terminara llevando el partido. No, sí, ese era el éxito, poder ganar y sacar los tres puntos y darle la confianza al equipo Zamora y darle la confianza de todo para poder sacar esos tres puntos que queríamos. Son nueve puntos ahora los que ustedes tienen, se ponen quintos y cuando faltan todavía dos fechas tienen la posibilidad de sumar todavía para poder meterse en el grupo de los clasificados. No, sí, gracias a Dios. Como le digo, pudimos sacar los tres puntos y eso es lo que nos pidió el profe, ganar o ganar y nada, fuimos a morir a la cancha. ¿Cómo está la unión del grupo? Hay jugadores jóvenes, hay jugadores también un poquito más experimentados, eso hace que el grupo se fortalezca también, ¿no? No, sí, claro. La gente que está experimentada, uno le habla a los chicos para que puedan animarse también y así poder hacer un buen grupo. Bueno, te felicito mucho Eder por el día de hoy tu partido, te entrego este balón como la figura del partido y me va a ayudar ya mismito con lo que es la firma. Así que ahí está entonces para que lo enfoque y usted también para que firme por acá, le doy el marcador, me va a dar el cartelito y ahí para que usted haga la firma de la figura del partido de hoy frente a Boca y Deportivo Zamora que se lleva la victoria 1 por 0. Eder Ávila en la figura. El día de hoy acá está el cartel de las figuras. Ahí está Eder, bueno...